Azul, mirá. Mirá que tengo acá. Mirá que tengo acá. Sí, todo bien. ¿Necesitas plata? No, no te preocupes. ¿Salen muchas veces por día? Sí, yo mínimo dos veces por día los saco. ¿Sólo hemos venido? Para entrar, instata las condiciones en las que vivís. Está el escriban y necesita labrar el acta. Está de uso. ¿Es ruso? Sí, anda por acá. ¿Se pueden casar, por favor? En este mes, usted se compromete a llevar los animales a otro domicilio. De lo contrario, los vecinos pueden avanzar en un juicio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo siete perros. Y yo quisiera ver si los puedo ubicar hasta que se aclare un poco la situación. Mucha gente los cuida. ¿Para estar todo bien? ¿Sí? ¿Qué es cierto? ¿Cómo va? ¿Necesitas algo? No, no, no. Nada, todo bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? 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 ¿Qué vamos a hacer nosotros?